Axocero, ¿me metes en la partidote? Es que te juro que te denuncio. ¿Me denuncias? Es que, de verdad, te metí una demanda. No, no, es que te voy a llevar a los tribunales, me la pela. ¿Permitir que Falgais grabe audio? Bueno, sí. Tu skin de Gremlin antes de convertirse a Auron. Yo que soy una mofeta, ¿no? Sí. Algo así, sí, pero también podría ser el Gremlin de la cresta. También. Pero bueno, me pegas el mofeta, aunque siempre huelo bien, debo decir. A ver. Es una camiseta tuya. Ahora lo comprobo. Auron, necesito que me mandes alguna camiseta más de la misma que llevaba puesta la otra vez. Pues mira, tengo una cajita con cositas. Necesito más porque he dicho... Solo por las palabras bonitas que tuviste, te mereces una de esto. Ole. Sí, sí, sí. Te mereces una segunda caja. Como un Happy Meal. Tú cuando haya cosas, diles a Casa de Luzu, mándalo. Exacto. Exacto. Cuando sobre, pa' Casa de Luzu. Te puedo hacer carrito, si quieres. Te puedes montar en mi espalda. Lo han puesto nuevo. Si te quieres sentir humillado... No vale insultar, ¿eh? No, no, sí que vale, sí que vale. Ojo. Porque ya empiezan los putos tontos, tío. Ya he empezado a engancharme. Salgáis en móvil. Qué raro se me hace. Pero me gusta, me excita un poco. ¡Ah! Vamos. A ver. ¡Vamos! Lo de la bola. ¡Ay! Vale. ¡Uh! ¡Que voy primero! ¡La madre de Dios! Venga, Luzu. Esto es increíble. Vas a dejar de liarla. ¡Ay, ay, ay! Vale, doble salto, doble clic. ¿No? Vale. Sí, bueno, tiras en el plancha. Tienes que darle dos clics. Dos veces, sí. Dos clics. Llego. Llego me la peda. ¿Vamos? Oye, de verdad. ¿Por qué me estoy comiendo todos los putos obstáculos ahora, tío? ¡Uh! Bueno, 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 bueno. ¡Qué raro quién eres, tío! ¡Uy! Que he llegado el segundo, tú. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esa es la partida! ¡Ay, ay, ay! A ver. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. ¡This is it! ¡This is it! Hostia, uno me ha dicho hola, como antes. En el botón nuevo que han puesto, arriba de lo de saltar. ¡Hostia, de verdad! ¡Qué raro, tío! ¡Para! Vale, ahí. Está llegando Luzu. Ah, Auro, te pongo un poquito en contexto. Luzu se juega la tablet. Es decir, si no gana ni la partida hoy, parte la tablet. ¿La partes? La parte. La tablet es nueva, la he comprado solo para esto. Y he dicho, como no, es una partida antes de la suerte. ¡A la cámara, tío! Por mi gran habilidad. Bueno, es que estamos en squad, ¿no? ¿O no? No. No se puede. ¿No? No. Tendría que… Hay que buscar un cuarto. ¿Axosar? Es que tenemos que buscar un cuarto, si no. No se puede. Tenemos que ser cuatro. No hay tríos. ¿Tú o cuatro? Sí. No puedes tener tres amigos. Ahora ya sí que no gano. No, nos falta un amigo, ¿eh? No tenemos tantos amigos. Hay un amigo en… Es que Ibai, tío, está con el otro, con el… Con el del ring, ¿no? Y no pasa, tío. Tiene cuatro detoners. Tenemos una baja, tío. Vamos, 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 vamos. Vale. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Nyom! ¡Joder, me lo como todo, tú! ¡Joder, me lo como todo! ¡Qué rico! ¡Me lo como todo! ¡No, no, no! ¡Ay! Y… Yo voy… Literalmente, Ray McQueen, ¿quién eres? Bueno. ¡Hala! ¡Yo me lo como todo! ¡Me encanta! ¡Y! ¡Hala! ¡Nah, esta no pasó, eh! ¿Buen desayuno? ¡Nah, esta no pasó! No, 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 sí que pasa, sí que pasa, confía. No, 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 es que aún no me he hecho a los controles, tío. Confía, confía. Me dice uno, conecta el mando, o sea, tonto. Se puede, no, no, se puede. Pero, pero, ¿es legado? Sí, claro. De hecho, te pone para configurar y todo. Vaya faltada gratuita. No, 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 que llevo media hora aquí. ¿Qué es esto, tío? Madre mía, tío. Por lo que yo sigo, tío. Claro, esta gente juega a Free Fire y está acostumbrada. ¡Me cago en todo! Bueno, 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 bueno. Yo está. ¿Cómo vais? Yo no paso, eh. Ni de coña, papá. A ver, apoyar a Xocer, vamos. Venga, te la gano por vosotros, a la dedico. Coño, ¿qué he hecho? Continuar. Esta sí que es nueva, esta la... Hostia. Ahí está. Si ganas esta partida, Axo... No, uy. ¿Sí? No rompo la tablet. Me da la tablet. O ganas yo antes de las ocho, o ganas tú esta. Vale, parece bien. No este juego en concreto, sino toda la ronda. No, no, lo de que el UZU lleva amenazando que se va a las ocho, ¿qué es? Y que va a partir la tablet. No, no, ¿cuántas veces ha amenazado con que se va a las ocho? A las ocho, se cierra la fersión. ¿Cuántas veces ha amenazado ya con que se va a las ocho? Es que a las ocho parto la tablet y me voy a descansar. A la ocho, vida útil de la tablet, hasta la ocho. Luzu amenaza constante. ¿Has pasado, Axofer? Sí. Vale, vale. A ver, todavía la final, ahora sí que sí. Hostia, esta es la de la cola. La cola de esto... Las cosas que son de agarrar... Ya. Se me complican, ¿eh? Se te complica agarrar una cola. La del pingüino ha sido lamentable, tío. Dale, el pingüino ha sido duro. Yes. Dale, el pingüino ha sido bastante duro. Vale, tengo que agarrar una cola. Ah, han quitado la de montar. Por si él, claro, por si te juntas dos y no se monta. A ver, ven, tontito, ven. No me voy a pasar el mismo que a ti, Luzu. No me voy a agarrar la cola. ¡Vaca, payaso! No me he dado cuenta que la he pillado. Ah, y me tiras gestos en encima. Te ha dicho hola. Sí, sí, no, no. Está diciéndome gracias. Gracias, si no, así. Lo está haciendo con alevosía. Mira, mira. En plan de sal... Mira, mira, mira. Pero eso en el idioma de Fall Guys Mobile significa fuck you. Sí, no, no, como de joder. No, no, me toca agarrar colas. ¿Cómo le gusta? Mira, mira el palo, cómo se lo ha comido. Hombre, se pareció una cola, pero no... No era esa. Ahora que se caiga el pibe. ¡Vale, exocer! Se cae. Llega a caerse. Se cae el pibe ese, tío. Ahí lo tienes. ¡Ay! ¡Ay! Es que es muy complicado a Ray saltar a la vez. ¡Ay! ¿Qué le tiene? ¿Qué le tiene? Nada, imposible. Lo siento, Luzu. Te toca partir la tablet. Yo te digo, a mí me llega a tocar esta y... Es que esta es la peor, yo creo. Mira los ASB al final. Venga, va, que sea un pro, tío. Que nos haya tocado... Un queroro, un queroro. Un queroro de la vida, tío. O te imaginas. ¿No, queroro? ¿Has visto que se ha puesto mamadísimo? No, no, literalmente. Sí, pero ya he llevado... Te meto un poquito, ¿no? Un queroro que no quieres otra, ¿eh? Ahora amenaza al Fall Guy, tú. Es que, queroro, cualquier cosa que hace la trae hardea. Con lo cual... No, no, no. La vida real la trae hardea. Sí, sí, sí. La vida real en modo hardcore. Joder. Hostia. Vale. ¡Vamos! Casi me voy a la superverga. Opa, qué tono. Paso primero, creo. ¡Ah! Paso primero, paso primero, paso primero. Puntúa, puntúa. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! Ahí, yo también, ¿eh? Hay que sacar el incidente de tóner y pa'lante. Vamos, 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 vamos. A ver... Me estoy comiendo una pared. ¿Y te gusta? Es lo importante. ¡No, no, no, me he caído! Yo también he troleado, he troleado. Los giros los llevo muy mal, ¿eh? Los de la cámara, ¿no? Sí, cuesta, cuesta un poquito. Oye, tío, oye, tío. ¡Ah, no, no! Viene el fango. ¡Es que no he muerto! Yo también he muerto. Yo creo que también voy fuera. Hemos muerto todos. Queda de Marvellous, creo, nada más. ¿Puede ser? ¡Venga, Marvellous! Sí, Marvellous carreando. ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, Marvellous! ¡Te queremos! ¡Dame un segundo! ¡Ojo, que tiene pro tips y todo, eh, creo! ¡Sabe cosas, eh! ¡Tiene pro tips! ¡Tiene tips! ¡Ojo, que es queroro con su cuenta secundaria! ¡Tiene pro... ¡Tiene pro perdido con pulpo, eh! ¡Toma! ¡No! ¡La han matado! ¡Es tontísimo! Hemos tenido gente que nos ha visitado durante tu ausencia que... Interesantes, cuando menos. Gente de tu comunidad. Ah, sí, he visto cosas, Luzu. Empezamos a jugar a Minecraft, ahí muy tranquilito, y le envían... ¿Sabes si les nalgueaba? Si les meaba encima. Muy Auron, ¿sabes? Muy Ombran con el streamer. Muy tranquilito. O sea, ¿pero tú crees que eso me pega? Eso te pega todo, que tu audiencia pida que les escupas, que les... A ver, yo no tengo culpa de que sean unos desgraciados. Yo no soy así. Suele decir que la comunidad es una representación del streamer, no sé, la verdad. Bueno. En este caso... Que viene llegado, de verdad. Que viene llegado, por favor. 20 puntos. Yo estoy dentro. 17. Vamos para dentro. Yo... ¿Sabes lo que estoy considerando cada día más? Que no sé luego a qué altura lo haré o no, ¿eh? Sí. Pero coger y decir me voy a coger tres meses, tío. Hostia. Descansar mentalmente. Tres meses. ¿Sabes? Te lo digo de verdad, ¿eh? Yo creo que para nuestro trabajo, luego... Porque todos tenemos miedo de... Joder, tres meses es mucho tiempo, ¿sabes? Y te da miedo. Es una cosa que... Para mí miedo, poco. Pero creo que mentalmente y para nuestro curro nos vendría muy bien tener un parón de... Hombre, yo se me he dicho que todo el mundo debería descansar, aunque sea... Una semanita. Está bien. Hostia, me caí. Tres meses es una locura, ¿no? No, no me parece una locura. Rubius lo ha hecho. La verdad. Ya. Rubius no sé cuánto tiempo estuvo, pero igual más... Nosotros somos perros viejos ya. Ya llevamos mucho tiempo, tío. Tres meses y cuando vuelva no me ve. Vamos, ni la aplicación de Twitch me ve. Pero es que no te creas que es así, Axo, las cosas. Es que igual llegan momentos en tu carrera. Igual hay gente que se vuelve... Que como que caduca por no descansar y traer cosas nuevas a su contenido también, ¿sabes? Ya, eso sí. Entonces, por eso te digo que la mentalidad depende de cómo lo mires. Hay un punto en el que igual sí que te viene bien tomar un descansito. Se fue y no volvió. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva sin... Desde diciembre del 2023. ¿En serio? Sí, sí, sí. No ha vuelto. ¿Y hace vídeos o algo o nada tampoco? Nada, nada, nada. Nada. Vivir. O eso creo. No, pues mi respeto es la verdad. Respect. Dos. Auron no está. No. Se la ha caído. Joder. Joder, si es que mal controlo esta mierda, ¿eh? De verdad. A mí me pasa igual. Ay... Pero aún hay que pensar que si tú también lo controlas mal, los demás también. Un segundito, ¿eh? Vale. Dale, señor Giri. Hágalo. ¿Qué falta? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué falta? Ya está, ¿no? Hay que hacer la línea. Ah, ¿esta? Axo tú. Eso es. Vale, bien. Vale, esta sí, sí. Vale. Yo hago el de fuera. Yo hago el interior, ¿vale? Perfecto. Espérate. Tío, con lo fácil que es hacerlo en PC. Vale, ya está. Ya está. No, el Giri se ha olvidado. El Giri tampoco hace nada, tío. Se la pela todo. ¿Vale? Ahí está, bien. El putísimo Giri que se la pela todo, tío. Dos, tres. Tres. Vale. Vale. Esto está bien, ¿no? No, ese es un asplan de Luzu. Vale, o sea, la que tengo yo, ¿no? Esta es, sí. Ahí está. Ahora son dos de aquí. Vale, ese lo hago yo de ahí. Aquí. Grande. Tío, lo de que el Giri no haga nada, ¿qué es? O sea, nosotros no hemos metido un Giri para que nos haga el carrito, no para que nosotros tengamos que hacer el carrito. Me recuerda a un tótem del Minecraft, esto. Ya, pesa suficiente el carro. Vale. Vale. Hace el medio. Me falta una de en medio. No, me falta una de en medio. ¿Que es en el medio del todo? Sí, espérate, lo hago yo, lo hago yo. Me falta algo más, creo, ¿no? ¿Cuál? Vale, tres. Tres. El del medio. Aquí falta uno. Pero el Giri no se va a mover. Ya está. Vale, grande, grande, grande. ¿Cuántos habrán hecho cuatro ya? Yo creo que ninguno. Hostia. Vale. Ahí. Y ahora esto. No, no, no. Y esto es así. Tres. Vale. Hostia que lo da tiempo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Madre mía! Guay, 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 guay. Si me desconecto esta mierda, ya perdieron jaja. Joder, que esta mierda no la voy a ganar. Ahora sí, tío. Me cago en todo. Auron, nos han puesto una final, la del templo, que no la voy a ganar. Nada, nada. Confía, Luzu, confía. Yo no confío, Luzu. Yo tampoco, porque se va a la 8. Joder, joder, joder. No puedo otra cosa. A ver. Es porque hay uno que… Ah, no. Joder. Oye, tío. Me cago en la… Eh, eh, eh. Respeto, por favor. Opa. Vale. Increíble. Venga. Voy con mucha ventaja, eh. Mentira. Venga, Axo. No. No, no, no. Es por delante, todo recto. Nah, están ya ahí en la corona, ya el hijo de puta. ¡No! Lo ves, se encuentra enseguida partida, es increíble. Ya es. Pam, pim, pam. Pam, entrar, morir, para afuera. Pam, entrar, morir, para afuera. Dos. Uno. ¡Let's go! Miau, 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 miau. Me encanta, tío. No puedes salirme en TikTok. Pero me salen con todo tipo de animales. Miau, 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 miau. Hay gente que le pone eso al gato, para que sepan lo que es la mala vida. Y que él es un privilegiado. Y el gato se queda mirando en plan… ¿Esto qué es, tío? Quita, quita. Quita, quita, quita. Miau, 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 miau. Yo también he pasado… No, no, volando. Usted no tendría para un café. ¿Un qué? Un café. Dice, con permiso, vagabundo, buenas tardes. Y le da una monedilla. Increíble, de verdad. Ese pibe es el mejor. Un café. Un café. Cabra, tío. Buah. ¿Te han visto el de la moto de agua? Que se pone la parte de atrás y no se mueve nada. Sí, sí, lo he visto. Ese es brutal, ¿eh? Y tú y yo, que hemos estado en moto de agua hace nada, es difícil, ¿eh? No, no, joder. Yo no me tengo ni de coña. Para mí eso es imposible. ¿Y a Joaquín que se les salieron los huevos? ¿Por qué están los bañadores y se salen los huevos? No estamos metiendo ni una, lo sabes, ¿no? Una pelota, ¿eh? Bueno, ahí va una, ahí va una. Dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Se viene el prime. ¿Vamos? A ver si la mantene. Nuestro prime, tener dos. Pero que alguien vigile la otra, coño. Nuestro prime, tener dos pelotas. Vale, vale, va para adentro, va para adentro. ¿La devuelvo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia! No, no, pero no la saques, es mía. Oye, ¿qué hace? Que le pego un cabezazo, la huele y todo. Pero ¿cómo meten tanto cabeza, tío? No lo sé. ¿Vamos? No, de verdad, eh... No, lo de hoy, que baje Dios y me lo explique. No. Bueno, ten cuidado porque los amarillos están muy jodidos. Tienen cero. Pero vienen por nosotros, cuidado. Estoy llevando tres pelotas a la vez. De hecho, un amarillo se está llevando una pelota y nadie hace nada. El que graba no hace nada, tío. Ah, como siempre. ¿De verdad? ¿Los putos azules de mierda podrías dejar una? ¿Garamos? Salvada. No, increíble. Hemos pasado de la segunda prueba. Sería increíble. Venga, va. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Vale. Miau, 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 miau. Vale, ten cuidado que ha abierto el boquete del medio, los tontos. Sí, sí, sí. Son unos hijos de la gran. Ay, de verdad. Me ha chafado, ahí me ha chafado. Espérate, me ha vuelto a chafar. Ay, 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 ay. Aguanta, 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 aguanta. Toma, uno se ha ido fuera. Ay, 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 ay. Estoy insistiendo. Estamos sumando, eh. Sumando bien. Te veo cómo te pasan por encima. Uf, cómo sumamos. Vale. Me caí. No, no, no. Pero si aguantas, pasamos, eh. Vale, vale. Aguanta, 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 aguanta. ¿Cómo me tiras? Sí, sí, sí. Pasamos, pasamos, pasamos. Vamos. No. Ponen a tirar lo mío. Vamos. Todos clasificados. Me dio pena por tu padre. El día que se enteró. Vale, aro épico. A ver. Bien. Oye, de verdad, no quepo por ningún agujero. Estoy gordito. Supongo que tiene una vergota. Vamos. A ver. Ay, me golpeé. Vale, luego hay que caer en el boquete del medio. Ya, ya. ¿Qué ha pasado? Vale. He echado, no, no. No, no, no. Estoy bien. Ahí. Joder, es que caigo en esta... Yo, de verdad... 21, va. Venga, va, que no pasamos. Por favor. Venga, 25. Venga, 26. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Cuatro. Dale, 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 dale. Falta... Falta un dorado. Un dorado y ya está. 36. 38. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hemos pasado? ¡Fine! ¡Hemos llegado a final! Venga, vamos. Porque... A ver... Vale, hay que pillar el pingüino. ¿Cómo que hay que pillar el pingüino, eh? Hay otro pingüino, si no. Tengo uno. Va, aguanta, aguántalo. Tu madre tiene una polla, que ya la quisiera yo. Me dio pena por tu padre, el día que esté entero. Fue la noche de bodas, quien se le iba a imaginar. Fue la... ¿Quién iba a ser a tu padre, el que se lo iban a encular? ¡Tarán! A ver... Te escucha, me miran los rojos, los puntos. Ya, ya, menos mal, menos mal, eh. Porque si no... Yo tengo pingüino, ¿tú tienes? No, estoy intentando... Estoy jodiendo un amarillo para que no lo pille. ¡Ay! Ven para acá. El rojo me ha quitado el pingüino. No, pues se ha hecho un punto. Tienes que pillar uno, eh. Estamos jodidos. Puedes remontar el rojo, eh. No, no, hay que... O se lo quitamos al rojo o jodemos a un amarillo. No, no, hay que joder al rojo. No, no, hay que joder a los rojos porque son los más débiles. Lo veo, lo veo al rojo. Lo veo a... Tío, de verdad, no. ¿Esto qué está haciendo, tío? ¡Que el rojo tiene dos! Estamos en la mierda, eh. Vale, vale. Lo quito, lo quito. Lo pillo. Pero ¿por qué lo pilla todo el rato él? No me lo puedo creer. Esto es una puta broma de mal gusto, tío. Puedes que los amarillos estén... Estén... No sé, estén... Aliados para ganar. O sea, para que dejen ganar al rojo. No, ya valimos. Ya valimos. Ya valimos. Ya no me lo puedo creer, de verdad. Tu madre tiene una polla. A ver. Vale, tengo pingüino, tengo pingüino. Ya, pero ahora... ¿Cómo me está meando en la cara este cabrón? Mire, 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 mire. Me vacila, me vacila. Es que están sumando los dos. Están sumando los dos equipos. Puntos. No tiene sentido. No puedo pillárselo. No puedo, no puedo. Ahora sí, ¿no? Cabrón. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Salir. ¿Qué haces la última? Ahora te he echado. Ah, vale. Pues ya está. He tirado el cable. Exocer. Ha sido un placer. Un placer, igualmente. Día es muy triste. Muy, muy triste, tío. Lamentable. Joder. Que vaya bien, al noche. Venga, nos vemos. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.